Buena calidad de Hacienda La Balanza y también lotes interesantes de la cola de Invernada. Un remate lindo, José. Sí, realmente muy buen encierre, como te dije hoy a la mañana. Y bueno, había más de 700 gordos y casi 500 invernadas. Realmente un muy lindo remate acá en Coronel Suárez. Un conjunto, el que daba espaldas a la calle, de consumo definido liviano, me parece más que interesante y con valores casi idénticos al mercado. Sí, sí, realmente quizás un pesito ahí por debajo del mercado, ¿no? Pero bueno, tenés los gastos para llevarlo allá. Pero sí, 32, 33 pesos corriente, realmente muy buenos valores. Y aparte lo más importante, lo ágil. El remate fue ágil, ahí estaban calculando, ahí una hora 5 se vendió los casi 750 gordos y 40 minutos la Invernada. Un conjunto, toda una fila, la que da acá a espaldas a la tribuna principal de novillo pesado, de recría, que es importante, de muchos remitentes. Sí, sí, realmente hoy en este remate creo que hay 60 y pico, casi 70 remitentes. Y bueno, muchos mandan que 15, que 20, pero realmente de buena calidad lo gordo. La verdad que muy buen gordo había hoy. La próxima cita a Guaminí y para cerrar el año será el remate en Guanguelén. Correcto, tenemos Guaminí el día 13, más o menos unas 600 cabezas por ahora. Y después cerramos Guanguelén y el 20 y bueno, terminamos el año. Gracias José, como siempre. Bueno, muchas gracias.